Bueno, ya hace un rato les comentaba sobre cómo la decisión del gobierno del presidente Trump de prohibirle a los estudiantes internacionales quedarse en Estados Unidos si sus escuelas deciden dar clases en línea ha sido como un terremoto. Cientos de miles de jóvenes están ahora desesperados porque sus planes están en el aire, sus planes para el año escolar que está próximo a comenzar. Me acompañan vía Skype tres estudiantes de FIU, que es la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos sean. Quisiera empezar con Carol, Ladies First. Carol Solís, ella es colombiana. Y Carol, tú estás aquí becada en FIU. También trabajas en la universidad para complementar el pago de tus estudios. Esta decisión te ha puesto la vida al revés, por decirlo así. Quisiera que nos explicaras. Sí, María Celeste. Muchos de nosotros estamos en los Estados Unidos haciendo nuestros estudios de postgrado. Los Estados Unidos somos una comunidad de más de un millón de estudiantes internacionales que venimos aquí producto de una búsqueda de calidad académica en nuestros procesos de educación superior. Y en mi caso, la forma a través de la que llegué o la figura a través de la que llegué y me legalicé en los Estados Unidos es una figura que se llama Kitchen Assistantship o que en español es asistente de docencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no solamente hago mis estudios doctorales en FIU, sino que FIU me contrata como asistente de docente, tengo un salario mensual. Además, en mi caso, por ejemplo, tengo una figura de sponsor o de otra figura o institución que me ayuda en Colombia para costear mis gastos de estudio, pero esa figura solo aplica o es un co-apoyo en la medida en que yo tengo una fuente de ingresos que está derivada de mi trabajo con FIU. Si en mi proceso, si en mi proceso de legalidad... Ahora quisiera hablar... ...en los Estados Unidos... Sí. No, lo que quería era dejar claro lo que tú bien acabas de decir, que esto es algo que le cambia la vida a cada uno de ustedes. Y sé que también está con nosotros Josué Sánchez, él es hondureño. En el caso de Josué, esto representa una debacle económica, porque aparte del esfuerzo de tus papás de traerte a estudiar a Estados Unidos, si te obligan a regresar a Honduras, tienes que seguir pagando, por ejemplo, la renta de tu apartamento para el cual firmaste un contrato anual. Eso es bastante grave. Así es, María Celeste. Y primero que todo, darte las gracias por darnos este espacio a los estudiantes internacionales para expresarnos. Y como tú mencionabas, este es un debacle económico, tanto para el estudiante, así como para la universidad. Para nosotros, muchos de nosotros anticipábamos comenzar este siguiente semestre. Y nos dimos cuenta con esta nueva ley que acaban de pasar, de que no vamos a poder estar aquí. Es decir, que todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos ya puesto y firmado en contratos de renta, en contratos de pago de seguro de carro, pago de seguro médico, va a ser dinero que en estos tiempos es muy valvable y que no va a terminar siendo usado. Entonces, nos dejan en un limbo y en mucha preocupación, ya que, como tú dices, es un debacle económico para todos. No, sin duda. Y sabemos que los estudiantes, pues, no es que estén bollantes económicamente. Están en esa etapa en que todavía no se han establecido profesionalmente. También está con nosotros Camilo Olaya, él es colombiano. Está cursando su doctorado en Relaciones Internacionales. Y me dicen, Camilo, que te sientas entre la espada de la pared, porque si las clases son en línea, tienes que regresar a tu país natal, a Colombia, y tu doctorado podría quedar prácticamente en un limbo. Pero si la universidad sucumbe a la presión de abrir, le tienes miedo a contagiarte. ¿Cómo es eso? Gracias, María Celeste, por el espacio. Yo tengo la oportunidad de estar en FIU, que es una universidad inclusiva, y me ha dado la oportunidad de realizar mi proyecto académico acá en los Estados Unidos. Las directivas de la universidad nos han dado la oportunidad a los estudiantes internacionales de tomar clases presenciales y híbridas, lo cual facilitaría el desarrollo de mi PhD. Sin embargo, conozco el caso de otros estudiantes, como tú bien lo has mencionado, estudiantes de Harvard o de MIT, tanto talento que viene a los Estados Unidos, que de acuerdo a las políticas del Department of Homeland Security, podrían verse afectados. Bueno, pues nos encanta saber que la universidad está tratando de acomodarlos a todos ustedes. Les deseamos la mejor de las suertes, tienen todo nuestro apoyo, ustedes son el futuro, y ciertamente están aquí en Estados Unidos, están ya aquí, simplemente es cuestión de ir a una universidad. Y esto es un dilema muy preocupante para todos. Sabemos que se aprende mejor cuando es en persona, pero también sabemos que hay gran preocupación sobre lo que es la seguridad y la salud de todos los que van a estos centros docentes.